Yo simplemente soy el ganador de un concurso que se llamó para el diseño de la nueva o la única bandera de la provincia que iba a haber. Yo simplemente soy el ganador de ese concurso. A partir del 19 de septiembre dejó de ser mía para convertirse de todos los chaqueños. Me tocó a mí por una suerte, porque se eligió mi diseño con otros 54 que había. Tuve la suerte que fui elegido, había muy buenos proyectos también presentados. Fue elegido por un grupo de jurados notables, en ese tiempo estaba Fabriciano Gómez, Marilín Cristófan y Marcos Altamirano, entre otros que estaban ahí, que no me quiero olvidar de ninguno, y eligieron eso. Vino el presidente de Vexilología, Vexilología es la ciencia que estudia el tema de las banderas. Tengo que reconocer que corría con un poquito de ventaja en eso, ya que mi trabajo es estar con los símbolos patrio. Bueno, fui elegido, participé con el pseudónimo que se llamaba Místico. El 19 de septiembre recién se conoció quién era el ganador, que se lo hizo en el salón de acuerdo cuando se abrió el sobre. No se sabía que eras vos quien presentó este proyecto. Obviamente, obviamente que no. Esas eran las partes de las cláusulas que tenía el concurso. Se presentó, bueno, se conoció y a partir de ese momento se convirtió en la bandera oficial de la provincia del Chaco. Para mí la bandera del Chaco siempre la imaginé y siempre tenía que tener el color verde. Porque, no sé, vos me decís por qué. No sé, porque es verde, porque es impenetrable, porque tenía que tener parte de lo que es la bandera argentina también, que era el blanco y el celeste, el azul celeste. Entonces, después también tenía una guirnalda de estrella que representaba los departamentos de la provincia, que son 25, el blanco también es el algodón y el azul celeste son los ríos, el verde es el impenetrable y el arado de mancera que es el elemento que nuestros abuelos forjaron en esta tierra. Entonces, nuestra bandera es única. El tema de tener un arado de mancera es única. Entonces, modestia aparte, yo creo que es una de las más lindas que tiene la Argentina. Estamos en un momento muy difícil donde se están desvalorizando los valores de los símbolos patrios. Entonces, creo que hay que trabajar sobre eso. Vi un grupo de chicos que estaban muy entusiasmados. Entonces, creo que cada uno de nuestro lugar, del director, de la ministra, del mismo gobernador, de donde sea, trabajar y defender, tratar de defender todo lo que sea símbolos nacionales y símbolos provinciales. Tratar de cuidarlo y trabajar sobre eso.